Gracias por continuar con nosotros y ya tenemos con nosotros al experto en migración Héctor Gracias por estar aquí compartiendo nuevamente lo que es lo que me apasiona migración hoy tenemos un tema interesantísimo lo que la gente espera tú sabes que en todo el tiempo que tengo ya sé Luis haciendo esto he podido observar que la gente lo que más quiere saber es cuándo yo me voy Te cae una ansiedad y tú hablas el tema lo repites lo repites y constantemente la gente quiere saber en qué tiempo me falta para yo irme para que me lleguen los seis pasos etcétera entonces hoy yo quiero hablar acerca de lo que es el boletín de visas que ya muchas personas conocen pero esta herramienta la proporciona específicamente el departamento de estado con el objetivo de que las personas tengan una idea más o menos de qué tiempo les falta para que su petición entre a lo que es la acción final ¿Puede tener cambios dichas? Por supuesto que sí todos los meses con un mes de adelantado el departamento de estado anuncia a través de su página lo que es el boletín de visas en este en este boletín es básicamente un promedio de las fechas que ellos están trabajando las aprobaciones recordemos que hay tres etapas en un proceso de petición primero piden la persona se pide luego viene la aprobación luego viene la acción final y posteriormente la cita consular en medio de este proceso está lo que es el boletín de visas acompañado de otra herramienta también que se llama el centro de procesamiento tú puedes verificar más o menos qué tiempo se demora el centro de procesamiento que te tocó para procesar tu visa todas las personas que tienen petición y no saben manejar esta herramienta constantemente les va a tocar tener que preguntarle a un asesor cuánto tiempo me falta etcétera si usted aprende por usted mismo a cómo autogestionar las informaciones del boletín de visa y los centros de procesamiento entonces se le va a ser muy fácil saber el tiempo promedio que le falta pero si según estaba viendo cada centro o sea cada cada proceso tiene un centro distinto que puede ser por ejemplo que se procese en New York que se procese en Ohio hay cinco centros grandes de procesamiento tenemos California Texas Nebraska Potomac y siempre se me olvida uno pero hay cinco ¿verdad? dentro de esos cinco hay algunos que tienen más cúmulo de trabajo que otros y estos por consecuencia se demoran más tiempo en aprobar la petición por ejemplo el centro de procesamiento de Texas que es usualmente donde reciben los casos de peticiones de esposos ciudadanos para sus cónyuges para hijos menores de 21 años de edad se demora un promedio de 7 a 9 meses para procesar pero tenemos el caso de Nebraska que es uno de los centros que más tiempo se demora se demora inclusive a veces hasta 24 meses hay personas que una petición que dura dos años tienen 24 meses para aprobación o sea que esta es la parte pero en sentido general el boletín de visa salió casualmente hoy a eso de las 9 de la mañana hemos podido observar que al igual que meses anteriores hay grandes avances en varias categorías en especial la categoría F2B recordemos que categoría F2B es cuando hijos mayores de 21 años de edad son peticionados por sus padres residentes esta categoría de estar a finales del año 2018 de estar en unos casi 8 años 7 años y algo está bajando a estar actualmente a 5 años y apenas 6 meses o sea que el boletín de este mes trajo un decrecimiento o avanzó unos 5 meses más y esta categoría muy pronto lo vamos a ver si las cosas siguen como van en promedio 5 años 5 años 4 años y 8 meses por ahí pero también las demás categorías la categoría F1 hijos de ciudadanos norteamericanos mayor de 21 años de edad bajó 3 meses más si perdón bajó 5 meses más la categoría F3 que es la que menos bajó el tiempo o el avance tiene 2 meses de mejora o sea que en sentido general inclusive la categoría de F4 que es cuando hermanos son pedidos por sus hermanos ciudadanos usualmente baja 15 o 20 días este mes también bajó más un mes y algunos días más o sea que en sentido general muy pronto tendremos un boletín de visa más fluido un tiempo de espera para las peticiones de familia mucho más rápido y esto es producto de que el presidente Donald Trump ha decidido mejorar la inmigración a los Estados Unidos se han cerrado las visas de inmigrantes, procesos temporales y se ha aperturado más se ha dado más carácter, más rigor a la migración legal a los Estados Unidos que es por medio de la residencia ¿Qué te parece? Así es Y recuerden que si ustedes quieren hacer alguna pregunta pueden hacerlo a través del teléfono 809-852-0228 Cualquier pregunta que tengan para Héctor Janis Payet Así es, por otro lado también no sé si querías decir algo porque yo estoy eléctrico hoy Me bebi un café antes de llegar Básicamente también hay un tema con la carga pública Carga pública es, de hecho es la noticia que está en el tapete Muchas personas hemos podido ver en videos en YouTube, en Noticias Univision donde hablan de que ya se le va a tomar en cuenta aquellas personas que están utilizando los recursos del Estado los beneficios públicos Eso se entiende El Medicare, Medicaid, Welfare, Sección 8, SSI O sea, todo lo que son los servicios, los beneficios públicos que han utilizado se les va a dificultar más poder probar que tienen la elegibilidad económica para que sus dependientes puedan emigrar a los Estados Unidos Para ponerte lo más sencillo en español Si tú por ejemplo coges estampas o cupones El oficial que te va a entrevistar al momento de ver tu caso se va a enfocar en las ayudas que tú has estado requiriendo para medir si realmente tú tienes los medios económicos para que esta persona que va a entrar no se convierta en una carga pública Porque lo más lógico es que si tú estás utilizando los recursos del gobierno y ya tienes más de dos años en Estados Unidos como residente o como ciudadano hay una probabilidad muy alta de que la persona que estás pidiendo para emigrar también utilice los recursos del Estado Entonces, el presidente Donald Trump y su gabinete quieren reforzar esta parte a pesar de que es una ley que ya tiene más de 20 años operando desde el año 96 cuando el presidente Bill Clinton por primera vez creó la ley de carga pública o implementó esta ley Hoy en día hay mucho rigor en esta parte Tengo casos de personas aquí en Dominicana que le han negado la residencia por carga pública y hay que tener mucho cuidado Todas las personas que de alguna forma están tomando beneficios del Estado sin necesitarlo porque hay veces que no se necesita y usted puede vivir sin eso al momento de la petición, en la entrevista o en el ajuste de estatus esto puede afectarle de manera dramática Así es Y bueno, ya comenzamos a tener preguntitas Vamos a ver Este señor me dice Me voy a arriesgar Es una nota de voz Ojalá que no diga nada de compuesto Esperemos eso Vamos a ver Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias de verdad por su sintonía Entonces aquí tengo una persona que me dice Quiero que me digan la fecha exacta de esa situación Casi te enamora Ya sé Si me puede hacer una pregunta específica porque realmente aquí para No me doy cuenta ¿Qué dice? ¿Cuál es la pregunta? Si me muestran el teléfono le podrías responder Sí Él me mandó algo en relación a una petición aparentemente Correcto ¿Cuál es la pregunta de él? Él dice que qué periodo le falta Ok Vemos aquí que lo pide A ver Dice que no es necesario mencionar su nombre Ok Así es Vamos a ver No veo Si puede formularnos la pregunta un poquito más Esta es una petición que está aprobada Déjame ver qué fue lo que él dijo realmente Ahí está el número de aprobación Está el número de recibo Lo están viendo en el centro de procesamiento de Potomac Este centro de procesamiento no se demora tanto tiempo Para procesar Por eso ya tiene la petición aprobada desde antes Ok Ahora después del 2010 me imagino que lo tiene que estar pidiendo A su hermano o su padre ciudadano acasado ¿Verdad? Así es Si es así Aclara tu pregunta para poder responderte Pero que pienso que esa petición es F3 o F4 Por el tiempo que tienes Si no es así entonces hay problemas porque ya debió haberse procesado A través del centro nacional de visas Así mismo es Así que recuerden hacer preguntas No podemos recibir llamadas Y si tiene alguna pregunta y la quiere mandar por nota de voz Pues también es permitido Entonces tenemos aquí Fui pedida por mi hermano en el año 2016 ¿Qué tiempo me falta? Año 2016 Ufff Te puedes acostar a dormir Ir a México, Colombia, todos los países que te permitan viajar sin visa Y regresas para acá, pones un negocio, fracasa, te va bien Porque dura 12 años y medio promedio Entonces tiene un promedio de 3 años Es mucho tiempo La categoría F4 se demora bastante tiempo Es una de las categorías que más tiempo se toma Por el tema de la prioridad Pero básicamente este es el tiempo que se demora Así es Tenemos otra pregunta acá Muy interesante Dice Quiero saber si alguien está pidiendo asilo político en otro país Pero tiene petición de residencia Si eso influiría para obtener la Green Card No, no, no tiene nada que ver Una cosa es asilo político en otro país Ahora, lo que hay que tomar en cuenta aquí es El hecho de que cuando te vayan a hacer la petición Tú tienes que ir a la embajada americana en tu país O sea, tienes que estar residiendo en el país que te están pidiendo Para que pueda tener una reacción en esta parte Eso es básicamente el único obstáculo que tendría que ser por el momento Aquí tenemos esta otra pregunta Dice Mi madre es residente y yo soy mayor de edad, soltero Y ella me pidió el 9 de noviembre del 2013 9 de noviembre del 2013 Esa petición se está demorando ahora menos tiempo Pero del 2013 para acá hay un promedio de 7 años Me imagino que ya la aprobaron No sabemos si ya hizo la acción final o los 6 pasos Pero un promedio de ahora mismo según el boletín Son 5 años y 6 meses Ahora, para poder ver la efectividad del boletín Hay que esperar por lo menos 3 meses Para ver si se mantiene Y en sentido general Las personas que aún no le ha llegado la petición O la aprobación en cualquier momento podría llegar Así es Basado en su fecha de prioridad Aquí me sale otra preguntita Dice Buenas noches Mi esposa es norteamericana ¿Qué tiempo dura la petición? Me pidió el 8 de marzo de este año Esta es una de las peticiones que según la ley de inmigración y nacionalidad No tienen un tiempo de espera Según la ley, entre comillas Dice que pueden acceder automáticamente a una visa Sin embargo, en la práctica por el tema de la aprobación del UCIS Se demora entre un año y un año y dos meses A veces un poquito más Así es, aquí atrás Dice, hola, buenas noches ¿Por qué la oficina de Vermont no avanza en el boletín? Soy F2B 2013 Pero mi caso está en Vermont y allá están en 2011 El boletín está junio de 2014 Muy interesante pregunta Mira qué es lo que pasa acá El centro de procesamiento de Vermont Es uno de los centros de procesamiento que más cúmulo de personas tiene A veces, entre centros de procesamiento se descargan los casos y se mandan a otros centros Pero al parecer, Vermont, de todos los centros que hay, es el que más casos recibe Y específicamente de esta categoría Dura mucho tiempo para procesar No te queda nada más que esperar Lamentablemente te tocó este centro Y basado en esto vas a durar un promedio de 7 años en total en la petición que tienes Y quizás un poquito más Ah, muy bien Entonces, bueno, aquí el señor volvió a formularme la pregunta Dice, estoy pedido por mi hermana y la foto que envié tiene dos fechas diferentes Él quiere saber cuál es la exacta Permíteme ahora el celular otra vez Así es La fecha de prioridad es donde dice en la parte superior izquierda Dice Priority Date Dice la fecha de recibo primero junio 27 Están llamando Y también dice más adelante junio 20 ¿Qué quiere decir eso? Que en junio 27 se envió Ok No, no, perdón En junio 20 se envió Y en junio 27 ellos recibieron el paquete Entonces tu fecha de prioridad es junio 20 según el documento que tú tienes aquí El I-797 Es una notificación Desde esa fecha tú empiezas a contabilizar para la fecha del boletín Si tu fecha es menor a la fecha que está en el boletín Se supone que ya debió haberte llegado la acción final o la, perdón La aprobación o lo que es Bueno, si la aprobación para posteriormente convertirse en los seis pasos Aquí hay alguien que me solicita que si podemos hablar un poco sobre los perdones Y cuáles son los posibles Sí, pero no va a ser hoy Porque ese tema es milagro Bueno, se la debemos esa Pero así es De todos modos en mi canal de YouTube Así es Yo tengo mucha información del tema Podemos, pueden buscar Héctor Jan Espaillat Estamos en YouTube Y así pueden documentarse un poquito más Tenemos mucho contenido Por medio de 65 videos actualmente Recordarles, recordarles Hay personas que me están llamando Se nos hace más fácil si usted nos formula la pregunta vía WhatsApp Correct Es por eso que no le podemos tomar la llamada Hay varias personas Dice ¿Es cierto que un esposo residente pide a su esposa y el tiempo es de menos de un año? No, no es cierto Es una mala información que se dio Producto de alguien que en los medios dijo que la categoría F2A es tiempo de espera cero Y en teoría es así Pero tenemos el mismo tema que pasa con las peticiones de ciudadanos Aunque hay visas disponibles Falta el proceso antesala a eso que es la aprobación del IUSIS Si por ejemplo a esta persona le tocó Como la persona que llamó hace unos minutos En Nebraska o en Vermont Que yo ya de paso fue el centro que se me olvidó Si le tocó en Vermont Entonces tienes un tiempo de aprobación muy largo Y te va a demorar a promedio dos años y dos meses Casi siempre Vermont, California Son los centros que procesan los casos F2A Y por este tema es que se demora normalmente dos años la petición de esposos residentes O a cónyuges o a hijos menores de 21 años de edad Así es, y bueno Ya hemos llegado a la parte de final de este segmento Tan rápido, en serio Será hasta la próxima semana Me mandé la camisa para seguir respondiendo Pero Dile a tu público Donde te puede conseguir A tu público Tú sabes que tú tienes muchos seguidores Estamos creciendo poco a poco Señores, estamos en YouTube Creo que la red que más pueden conocer el contenido que tenemos es en YouTube Pueden buscarme como Héctor Jan Espaillat También estamos en Instagram como Héctor Jan Espaillat Y mi teléfono de WhatsApp es 829-529-6928 para consultas Para consultas o para guiarlo a una consulta De acuerdo Yaceli, gracias Quedan varias preguntas por responder Vamos a prometer que esa pregunta la vamos a responder en el transcurso Entre hoy y mañana Que anoten mi número de WhatsApp Escriban la pregunta Y digan que es de aquí del programa Porque si no, no la vamos a responder gratuitamente Si no, no tienen que ir a consultar directamente Correcto Pero es una pregunta Y esa pregunta puede ser que le lleve una consulta Sí ¿Y dónde conseguimos? Estamos en la ciudad de Moca La ciudad más bella del país Aunque los santegreses, los santegreses no les gustan Pero es mi ciudad Y estamos en el mundo en YouTube Pueden encontrarme, hacemos consultas por videollamadas Y consultas en línea Así que ya ustedes saben Y por último, tengo entendido que vas a sacar un libro No, no es un libro Es un curso digital Es un curso digital Ya está listo Se ha vendido bastante bien Qué bueno Tiene dos semanas aproximadamente Que se está vendiendo en nuestra página de internet En bridgevizacoaching.com Explica este curso Cómo completar de manera correcta y efectiva Los seis pasos del Centro Nacional de Visas Único curso en línea relacionado al tema Pioneros Vamos a una breve pausa Gracias Héctor Jan por tu visita Vamos ahora por una breve pausa Y al regreso continuamos con más Quédese ahí ¡Suscríbete al canal!